La reforma a la ley eléctrica, la ley de la industria eléctrica, podría traducirse en un aumento de los precios de la energía, bienes y servicios para la población, además de un mayor costo fiscal para subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo dice Manuel Romo, el CEO del grupo financiero Citibanamex, uno de los bancos más grandes que operan en el país. Dice que también generará reclamos en el marco de los acuerdos comerciales con el Tratado Comercial. Miren, ahí ahorita les voy a platicar del tema porque creo que después de que tuvimos una entrementes el pasado sábado con Gonzalo Monroy, que espero lo hayan visto. El hombre dio algunos puntos que pienso sintetizar en mi comentario más adelante, pero esta ley de la industria eléctrica va a ser catastrófica para el presente y futuro de la economía mexicana. Durante el 2020 Pemex no logró demostrar ser una empresa rentable, pues sus resultados financieros revelaron que se necesita a toda costa de una reingeniería profunda para volver a tener números positivos, que además se me hace muy difícil. En conferencia con inversionistas Octavio Romero, director de La Petrolera, reconoce que la pandemia causó grandes estragos en la economía mundial y en la compañía en particular durante todo 2020 Pemex perdió 480 mil 966 millones de pesos, 38.2 por ciento más que en el 2019, mientras que su deuda financiera total se incrementa en 13.9 por ciento. ¿Cuánto hicieron ustedes? ¿Cuánto es? Dos millones de millones de pesos, 258 mil millones. O sea, nada más Pemex. Si, por ejemplo, tuvimos que pagar lo que debe, tendríamos que dedicar una tercera parte del presupuesto de egresos de la federación de este año para consolidar la deuda. Jorge Sánchez Tello, director del programa de investigación aplicada a la Fundación de Estudios Financieros, Acusó que el nuevo gobierno no ha sabido cómo rescatar a Pemex, argumentando que sus números financieros lo dicen todo, lo dicen claramente. Luego que el año pasado el gobierno federal le otorgó apoyos a Pemex por más de 14 mil millones de dólares, la Petrolera recibió el 24 de febrero otros 32 mil 62 millones de pesos equivalentes a unos mil 700 millones de dólares. En su reporte financiero del 2020, la paraestatal dice que durante el 2021, conforme a lo que ha confirmado la administración central, recibirá aportaciones patrimoniales alineadas al perfil de los vencimientos de su deuda de corto plazo. Estos apoyos adicionales son por 73 mil 280 millones de pesos. Estamos hablando, es una locura lo que se debe. Y mientras esto, hoy amanece el peso mexicano en 20 con 85. Gracias.